Ya estamos aquí en Sexo con Roberta, en estas secciones que siempre nos encanta preparar y presentarte. Estamos esperando tus comentarios a través de pregunta arroba robertamedina.com de nuestra página en Facebook, buscándonos como Sexo con Roberta, que bueno, estas secciones queremos que te gusten, queremos que nos platiques cómo te va después de probarlas y de tratarlas. Y bueno, si tienes alguna sugerencia, estamos siendo todo oídos o bueno, ojos, oídos virtuales que equivale a ojos para poder estar atendiendo tus sugerencias y comentarios. En la primera nota de hoy de estas cosas extrañas que suceden en el mundo, fíjate que Google, bueno, yo recuerdo cuando platicaban acerca de la historia de cómo había empezado Google y demás, pero finalmente cada momento está cobrando más terreno en nuestras aplicaciones, en nuestra vida cotidiana. Y bueno, ¿quién iba a decir que se iba a quedar fuera del sexo? Claro que no. Entonces, Google ha hecho unos lentes, los Google Glass, que pues bueno, tiene infinidad de información frente a ti. Te sugiero que los busques en internet porque es un proyecto bastante interesante. Pero ahora ha surgido una aplicación para utilizar a través de los Google Glass que está enfocada justo a tener un encuentro erótico más placentero. ¿Cómo funciona? Bueno, pues bueno, resulta que esta aplicación permite ver a las parejas lo que tu pareja está viendo a través de esos lentes. Esto es, yo tengo mis lentes puestos y estoy con alguien más, pero yo puedo en mis lentes Google Glass ver lo que la otra persona está viendo. Y eso es así como tener un encuentro erótico contigo mismo, ¿sabes? Y ayer decía esta chica que ahora forma parte del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral preparando esta información. Y bueno, dice ella, bueno, esto es para los egocéntricos, ¿no? Pues a lo mejor sí, es como tener un encuentro erótico contigo o contigo misma o contigo mismo. Pero lo interesante es que los lentes ahora también puede grabar videos y puede darte sugerencias de posiciones sexuales, ¿no? O sea, tú le dices a los lentes, ok, dame, ok, Glass, dame ideas y te da ideas de diferentes posiciones sexuales a través de su conexión con el teléfono inteligente. Puede crear, puede tomar de cualquier perspectiva o ángulo que se esté dando el encuentro erótico y cuando termina y tú ya le dices, ok, es la hora, generará un video que estará disponible al final de este encuentro erótico de la noche donde va a recopilar todo este material y te va a permitir ver como, pues que será una mini película porno de tu encuentro y se eliminará automáticamente después de cinco horas. El chavo que lo inventó esta aplicación dijo que, bueno, él es Cherif Mactavi, dijo, queremos cambiar la forma en que la gente experimenta las cosas, nos encanta el uso de diseño y estrategias para innovar y, bueno, cuando nos preguntamos cómo hacer el sexo más divertido, pensamos en los Google Glass. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que está viendo tu pareja o el panorama de tu pareja al momento de tener relaciones sexuales, entonces, bueno, consíguete unos Google Glass. Caramba, el que no disfrutes porque no quiere, Roberta, definitivamente. Y, bueno, me parece extraño porque sería como una, esto es algo de que yo creo que hace 30 o 40 años nadie se hubiera imaginado, ¿no?, que es una posibilidad tan cercana a cada persona, pero es que imagínate poder estar viendo el panorama de lo que tu pareja ve. Así es. No vas a saber a qué está poniendo atención, pero vas a poder ver como una ventana de lo que está viendo a través de eso. Entonces, bueno, puede ser un poco divertido, la sugerencia está sobre la mesa, utilizar los Google Glass con esta aplicación para improvisar y mejorar. Entonces, en mi parte lo que me parece chistosísimo es que te da sugerencias de qué posiciones usar, ¿no? Ah, también te atenúa la luz, o sea, para crear un ambiente y te pone música ambiental. Y normalmente hay que disfrutarlo, Roberta, hay que experimentarlo. Hay cada quien en su mundo, ¿no? O sea, cada quien con una música diferente. Y, bueno, esto es divertido, esta es una posibilidad. Esperemos pronto estén en el mercado para platicarles de primera mano cuál es la sensación. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja, o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993, o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.